...trabaja, pero que tiene que ver con la situación económica del país, sin lugar a dudas, y en particular de la provincia de La Rioja. Uno de los festivales más tradicionales que tiene la Argentina es el Festival de la Chaya. Este año la Comisión Organizadora, junto al Gobierno de La Rioja, comunicó oficialmente que no se va a hacer el Festival de la Chaya en su edición número 54, teniendo en cuenta la difícil situación económica y social que atraviesa el país. Es un comunicado oficial, entonces, donde ratifican, obviamente, el compromiso con los hacedores culturales, etcétera. Pero no va a ser, en este caso, la provincia la organizadora de este festival. Sí hay, y esto es lo llamativo, una productora privada, por supuesto, que se llama Rogelio Producciones, una empresa privada, que va a llevar adelante una chaya alternativa, podríamos decir, del 8 al 11 de febrero, con una grilla totalmente diferente a la que se había comunicado previamente, porque el festival oficial de la chaya había anunciado, por ejemplo, Soledad, Abel, Pintos, Karina, La Delia Valdés. Y de pronto aparece esta productora privada, donde anuncia, por ejemplo, jueves 8 de febrero, El Loco Amato, Lucio Rojas, La Barra, El Chaqueño Palavecino, Destro Garnica, Dale Que Va, Aire, La Conga y Sergio Galleguillo. Bueno, mucho cuarteto, como verán, en este festival alternativo, podríamos decir. Recordemos que Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, fue uno de los gobernadores de la Argentina que más cuestionó a Milet en las últimas decisiones políticas del presidente. Un fuerte enfrentamiento hay en ese sentido, con respecto al litio, etcétera. Lo cierto es que hay un recorte, en este caso, de la provincia y una señal también política y social con respecto a todo este contexto.